Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la previa del partido de la jornada 18 de la Liga de Santander entre el Cheque Club de Fútbol y el Getafe. Pero antes de pasar con el vídeo me gustaría deciros una cosa y es que estamos muy cerquita de los 800 suscriptores. A ver si podemos llegar a esos 800 en menos de una semana. Si no estás suscritos, suscríbete, a qué esperas, vienen cosas muy importantes al canal. Y bueno, dicho esto, vamos a ir con la previa de este partidazo de la jornada 18 entre el Cheque Club de Fútbol y el Getafe. Vamos allá. Bueno, ya estamos ahí con la previa de este partido de la jornada 18 de la Liga de Santander entre el Cheque Club de Fútbol y el Getafe. Es verdad que es un partido que se iba a jugar el domingo por la tarde, luego se ha aplazado, ahora mismo está aplazado al lunes. Tengo la duda de si se llegara a jugar el lunes. De momento no hay hora para el partido, a la hora que se ha disputado este partido el lunes, no se sabe la hora todavía. Es verdad que se han aplazado otros partidos, otros se han totalmente anulado, como pueden ser el Albacete Rayo Vallecano, por ejemplo. Es normal, hay mucha nieve en Madrid. También se ha anulado el Atlético de Madrid y el Atlético de Guilbao. Es normal los partidos de fuera y el Getafe tenía que viajar a Elche y veremos si va a poder viajar en las próximas horas o podrá viajar mañana. Hay duda de cuándo se va a poder viajar y cuándo se va a poder disputar este partido. Lo que sí que es verdad es que lo más seguro es que se dispute el lunes porque este partido no puede dejarse que pase más tiempo ya que el Elche tiene Copa del Rey y está complicado el jugar este tipo de partidos, igual que el Atlético de Madrid y el Atlético de Guilbao que se espera en cuanto baje la nieve se pueda disputar. Como digo, bueno, vamos a lo que vamos al partido. A la izquierda el Elche equipo local, a la derecha el Getafe equipo visitante. Va a ser un partido complicado para los dos equipos, eso no hay ninguna duda. Sí que es verdad que el Getafe que llega con más dudas, llega una racha de partidos bastante malos. El Elche acaba de subir a primera división, está haciendo buenos partidos, está haciendo buen fútbol. Le falta llegar con más calidad arriba, le falta llegar y acabar las jugadas y acabar las y realizarlas en gol. Pero bueno, estamos viendo un Elche con una mentalidad positiva, que está sacando resultados y me parece que tiene un equipo bastante interesante. La baja arriba de Tete Morente en el extremo derecho hará que entre Rigoni lo más seguro. Arriba yo más, y para mí tiene que jugar Lucas Boyer, un delantero que para mí es un pedazo de delantero, domina muchas faltas de los juegos y es la más importante. Es grande, fuerte, rápido, tiene gol, sabe cuándo sacar el disparo, cuándo tiene que atacar alguna jugada y eso es muy importante. Por parte del Getafe no hay ninguna, la única duda es de si jugara Carles Aleña en la nueva comprensión del Getafe decidido hasta final de temporada. Por parte del FC Barcelona veremos si llega de momento. Desde mi punto de vista no creo que juegue, lleva pocos entrenamientos, tiene que adaptarse a la metodología de Bordalás, pero aún así yo creo que sí que entra en la segunda parte lo más seguro, lo que no sé es dónde, porque el Getafe es un equipo tan defensivo, con Arambarri y Maksimovic, veremos si mete a Maksimovic arriba, poner a Aleña ahí para jugar un poco más el balón. La llegada de Kubo sí que acompañaría más a Aleña, podría facilitar ese juego en poner a Aleña centro del campo por la derecha y ataque a Kubo por la banda de Neon, ahí se podría ayudar bastante o ataque a lo mejor de enganche de un delantero de arriba, en vez de poner a Ángel y Mata, dos delanteros, poner a Mata por ejemplo y ataque a Kubo y ahí filtrando balones, llegando, metiendo pases en profundidad tanto a Kureyla como a Neon, podría ser muy importante la llegada de ataque a Kubo, aunque aún así veremos de momento y a Aleña que no creo que entre en este partido titular. Va a ser un partido donde el Elche ofensivamente va a tener que buscar bien los espacios, creo que tiene, para mí es favorito el Elche, ahora os explicaré por qué, creo que tiene esa calidad que el Getafe no tiene por dentro, tiene a ese Fidel, Raúl Guti, tira a Lucas Bollet, muy importante que el Elche consiga dominar estas zonas del campo, estas pasiones interiores que tanto está dejando el Getafe últimamente, muy importante que Marconi, Peremilla, Raúl Guti, o bueno, Verdú, Barragán, el propio Rigoni, se metan por dentro, metan balones dentro, y también es muy importante que a la hora defensivamente, el problema que tiene el Elche o que veo en este Elche, es que deja muy sola a Marconi en muchas ocasiones, es un jugador que acumula muchas tarjetas amarillas o muchas faltas en demasiadas ocasiones, y es por el mero hecho de que juega muy solo en esa posición defensiva, tanto a la hora de sacar el balón como a la hora de defender. Es un jugador que a mí, para mí, es un jugador muy bueno, que tiene calidad, que sabe sacar el balón físico, hace un papel muy importante en el Elche, pero yo haría más o menos una escala, metería a Raúl Guti así, pondría un poquito así, Raúl Guti que sea el encargado de ser más todoterreno, Fidel que sea el que hunde más en la zona 10, y a partir de ahí, ya que Marconi tenga un poquito más de libertad a la hora de defender, que pueda defender su zona con mejor claridad y facilidad, y no que tenga que ir con Raúl Guti, no que tenga que defender estas zonas del campo todo el rato, estar atento a Ángel, mata las caídas, aunque este partido para Marconi no creo que se le complique, ya que el Getafe no es que tenga un juego interior muy grande, y no es que sea su punto fuerte, y además en muchas ocasiones sufre mucho jugando por esa zona del campo el Getafe. Lo he dicho, muy importante que en zonas ofensivas el Elche salga a recibir balones, empiece a jugar como ellos saben hacerlo, no creo que el Getafe, puede que sí, puede que en cierto momento del partido el Getafe vaya a buscarlos arriba, vaya a buscar la salida, aunque sabiendo cómo están y cómo está el Getafe en esta situación, en la clasificación, no creo que vayan a buscarlo arriba así de primeras, sin más, de cambio a primeras vaya a buscarlo arriba. Es verdad que el Getafe tiene que buscar el gol, tiene que ganar el partido, tiene que sacar los tres puntos, es verdad que lo tiene muy complicado, un Getafe que vamos a ver que va a buscar mucho a la salida, es un juego muy directo con Gené y Cavaco, tampoco es que tenga la calidad que ahora sí que puede tener con Aleñá, Itaqui Kubo si llega, de meter balones por dentro, de jugar con más claridad, de sacar el balón con más claridad desde atrás, eso sí que lo va a tener con Kubo y a lo mejor con Aleñá, pero a día de hoy en este partido no lo tiene, con lo cual es un equipo que va a buscar los balones arriba, la pérdida de Jorge Molina hace que no tengas un gol que reciba tanto balones de espalda, por ahí ha perdido mucho este Getafe, es verdad que a mí el juego del Getafe, por una parte solo me gusta el juego del bloque, que juego en equipo el trabajo que lo ha perdido últimamente, que no vemos un Getafe tan sólido defensivamente, y eso le está afectando bastante, sobre todo le hacen mucho daño, como digo, en esta zona sale de Gené mal, Cavaco sale mal a defender, para mí Cavaco es un central más completo que Gené, aunque os parezca una barbaridad, lo puedes por muchas situaciones, Gené con el balón es nefasto, no hay ninguna duda de que es nefasto, Cavaco tiene esa disposición táctica más importante, creo que Gené es un jugador físico bueno, que se va bien al cruce, que es rápido, que no tiene miedo a nada, que en el juego aéreo intenta ir lo mejor posible, pero para mí Cavaco es un jugador fuerte, potente, poderoso, que va al corte, que va al quite, lo que pasa es que no tiene a lo mejor esa determinación, que sí que tiene Gené, quizá esa determinación ese fuerte, ese central que lo corta todo, pero Cavaco sí que es verdad, que lo que hace lo hace con más claridad que Gené, también decir que bueno, el Getafe sencillamente controla esta zona muy importante, y sobre todo las salidas de balón, cuando hay una salida de balón, que sea a Mata, que sea esta zona del campo, donde es verdad, que aquí le cuesta mucho más al Elche defender estos balones, tanto en el juego aéreo, como en el juego interior, que Mata estira el campo aquí, obliga a Raúl Guti, y ya tienes esta zona con Maximovic, que intenta sacar el juego al Getafe, y creo que ya le tienen cagado el juego al Getafe, saben que el Elche sabe que si se encierra, el Getafe lo va a tener más complicado, es un equipo que le cuesta mucho sacar el balón, como digo, entonces ya le han pillado el truco muchos equipos, cuál es el truco, defender atrás, te metes atrás, y a partir de ahí el Getafe ya empieza a meter balones, pero tú ya estás replegado, y luego una vez recupera el balón, salía rápida vertical, que eso sí que lo tiene el Elche, me encanta la banda izquierda del Elche, me encanta con Juan Sánchez, Fidel, Guti, me encanta porque son jugadores de mucha calidad, que salen con mucha claridad, lo han demostrado contra el Madrid, lo han demostrado contra el Elche y Club, lo que pasa que es eso, les cuesta mucho ocupar y atacar los espacios ofensivamente, y llegan con pocos efectivos en muchas ocasiones arriba, ya que eso se debe al trabajo defensivo, creo que es un equipo casi equilibrado, le faltan ciertos momentos para equilibrarse, pero hasta día de hoy, a día de hoy no están así, no están tan equilibrados como deberían de estar. Para acabar, último dato del Getafe, aparte de lo que he dicho ya del tema defensivo, del tema del juego a él y demás, creo que es muy importante que sigan jugando como bloque, muy importante que no dejen espacios a la espalda de Gené y Cavaco, que sea un equipo que jueguen en bloque, necesitan puntuar si o si, ya sea con un empate, con una victoria como sean, necesitan puntuar, empezar a puntuar ya, y lo que tienen que hacer es jugar en bloque, y si quieren ir abajo al perones arriba, porque no tienen jugadores para jugar por abajo, que vayan, pero que vayan en bloque, que lleguen todos a una, que lleguen y aún, que trabajen defensivamente los dos como estaban trabajando, que cierren muy bien estos espacios interiores, que Arambarri, y Máximo Vizcucurella, que cierren muy bien estos espacios, que Ángel, que Mata también vengan a defender, que se defienda con todo, y se ataque con todo, muy importante, muy importante para el Getafe también, que esté muy atento a las ayudas, que esté muy atento a esas situaciones, donde el Elche puede pillar a esta contra, y el partido podrán llevarlos con muchísima más facilidad, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si no estás suscrito, suscríbete, si estás suscrito, activa la campanita, para no perderte ningún vídeo, que te recuerde que hayas que suba un vídeo, dale like, comparte el vídeo con vuestros amigos, para que el canal siga creciendo, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao, chao.